¿Qué es la educación vial? La idea es conformar un directorio, hay 3 asociaciones, legalmente constituido y hay una cooperativa, la idea es entre esas 3 asociaciones y la cooperativa y las otras paradas que hay, hacer un directorio para que represente delante del municipio, poder legalizar todo. Y trabajar sobre eso, trabajar sobre el reloj, sobre la identificación de los vehículos, trabajar sobre ese tema que la verdad que estamos muy divididos. Muy divididos, muy... Así que bueno, estamos haciendo eso, mañana a las 18 horas otra vez hicimos una comisión provisoria, ¿no es cierto?, en la cual mañana a las 18 nos volvemos a juntar para tratar de formar una comisión definitiva en la que va a llevar al frente esta idea, ¿no es cierto?, de estar todos juntos. O sea que van a estar nucleados todos por una misma comisión, por un mismo directorio. Exactamente, esa es la idea, ¿no es cierto?, esa es la idea, sabemos de que esto al ser la séptima maravilla del mundo, hay mucha gente que están queriendo venir a instalarse, a trabajar acá, bueno, no hay ningún problema, pero primero estamos nosotros y sabemos que somos muchos. Y bueno, tenemos que organizarnos nosotros para poder cumplir con lo que es hoy la séptima maravilla del mundo. Se está trabajando con respecto a lo que es el reempadronamiento o la clarificación de lo que son las paradas, las agencias de remises, los taxis con licencias truchas, ¿cómo están con esto? Sí, sí, se está trabajando, se está reempadronando todo, ¿no es cierto?, bueno, como decía anoche, estuvimos ya con 29 paradas en las reuniones, así que estamos tomando notas a todos, estamos viendo y lo que no está legal, vamos a tratar de buscar la forma de ayudarle para que esté legal, lo mismo que le digo a los taxis, ¿no es cierto?, o sea, a los que están trabajando ilegalmente, que se acerquen, vamos a hacer todo lo posible, vamos a dar toda la mano posible para que puedan legalizarse, que todos trabajemos en las mismas condiciones, esa es la idea de la comisión que se está armando. ¡Gracias!